La pista de Diana Kerr se pierde hace casi 500 días en Apóbrado, Caramiñal. Era el 22 de agosto de 2016. La joven estaba disfrutando de las fiestas del pueblo y había llamado a su madre para decirle que volvería a casa andando. Pero por la mañana su madre se da cuenta que no ha regresado. Sus padres denuncian la desaparición. La niña puede estar en cualquier sitio. Te vamos a encontrar. Comienza una intensa búsqueda. Un grupo de voluntarios peinan la zona sin encontrar ninguna pista. Los agentes revisan las imágenes de las cámaras de seguridad y en Madrid se toma declaración a varias personas del entorno de Diana. Se descarta la fuga voluntaria. Pese a vivir momentos angustiosos, los padres no pierden la esperanza de encontrarla. Confía en que siga viva su hija. Totalmente. Diana desapareció sin llevar consigo tarjetas de crédito, sin DNI y sin apenas dinero. Solo llevaba su teléfono móvil. Pieza clave de la investigación. Gracias a su terminal se supo que había hecho un trayecto en vehículo desde Apobra hasta Taragonia, en Rianxo, donde se apaga el móvil. Tras meses sin avances en la investigación, el 27 de octubre de 2016, un mariscador encuentra el iPhone 6 de la joven bajo el puente del autovía de Barbanza, donde se había apagado. Lo habían arrojado al mar. Los investigadores tomaron declaración a más de 200 personas, entre las que estaban todos los agresores sexuales fichados de la zona. El teléfono se envía a una empresa israelí para desbloquearlo, pero no aporta ningún detalle. Con muchas incógnitas sin resolver, el 19 de abril de este año, el juez instructor archiva provisionalmente la causa. Déjame, por favor, de verdad. Pero la Guardia Civil sigue trabajando. El cerco se va estrechando en silencio. El perfil de José Enrique Abuin, alias El Chicle, está en el punto de mira de los agentes. El pasado 25 de diciembre intentó secuestrar a una mujer que posteriormente lo reconoció en fotos. Los agentes conseguían detenerlo y el comandante de la Guardia Civil informaba a los padres de Diana que habían detenido al sospechoso de la desaparición de su hija.